Segundos en Belgrado con Vitaly Yurushenko y Vasily Pogrevan y tercera, Hungría, que repite barco con Rudolf Dombi y Roland Kokeni. Empieza la prueba, los mil metros, recuerden, calle número 4 para nuestro dúo Javier Hernánz y Diego Kosgaya luchando por el puesto olímpico, diríamos Javier. Esperamos que sí, las sensaciones son buenísimas con sus dos victorias en Serie 6 semifinal y bueno, ellos ya han sido medallistas en Campeonato Europa, Diego es más joven que Javier, creo que se llevan 4 años y Diego es el campeón del mundo en juvenil, en su 23 y en senior. Diego fue con Emilio Merchant campeón del mundo en Canadá en el 2009 y Javi es un piragüista también muy contrastado. Están metidos en carrera. Con Suecia, con Bélgica, hablábamos del piragüismo belga que estaba emergiendo con... Con Carlos Prender detrás, no detrás en el barco, porque si no sería un K3, pero sí desde la orilla... Y los suecos con Marcus Oskarsson y Enric Nilsson, los drogas son Kugendberg y... Este barco sueco se fue campeón olímpico pero en el 2004. No han tenido ese resultado tan notable desde entonces, pero... Bueno, se ve... El barco alemán va por detrás, pero ese es de los que al final está adelante. Rematarán. Sí, los alemanes. Delgas y suecos haciendo un desgaste espectacular. Van terceros, van terceros, muy bien, muy bien. A ver si podemos verles de cerca. A ver la técnica, el movimiento. El barco sueco va a 118 paladas. Vamos a ver a Javier. Javier marca un poquito más lento. Ese es el equipo húngaro que recordemos fue tercero en el último europeo. Los húngaros se enterremaban con Kamer y Akos Berekin, pero los han montado en el K4 buscando las cuatro plazas del K4. Las estrategias de las distintas federaciones para tener a su mayor número de representantes en los Juegos Olímpicos. Ha perdido algo. El barco español que sigue estando entre los cuatro primeros. Esa es una buena noticia. Vamos a ver si aguanta. A ver si se descuelgan. El octavo y noveno parece que se han descolgado. Hay un séptimo que... Muy bien van los suecos. Qué facilidad. Están moviendo lo justito el barco y nada. Muy veteranos. Perdiendo posición en los belgas. España está manteniendo el tipo. Yo creo que ahora mismo es tercera en esa última referencia. Falta el barco que no se ve en pantalla por la derecha. Pero ellos están con los alemanes que sorprendentemente van muy atrás. Y España perdiendo ahora. Atención porque España está relegada a la quinta posición. Según lo que estamos viendo en estos instantes en nuestras pantallas. Nos falta un plan. A ver. Ojalá. Eslovaquia que se va a llevar la victoria de forma sorprendente. Y España va a ser séptima. Séptima plaza. Séptima plaza. Nos quedamos fuera en esta ocasión de los juegos. Tendremos que ir a Camalto Europa por la plaza. Hay dos plazas más en Camalto Europa. Pero bueno. Este barco dándoles kilómetros. Porque han tenido una trayectoria. No han preparado el K2 desde el principio. Diego empezó a prepararlo con Emilio. Javier intentó el proyecto K4. Yo creo que este barco de cara al europeo puede y esperemos que consiga la plaza olímpica. Estas sensaciones que te ha generado estar en carrera prácticamente hasta falta de 250 metros. Incluso ahora se ve la imagen. Han perdido el sexto puesto en la tirada. No están ahí. Están en un segundo con las plazas. Bélgica se ha metido. Bélgica se ha metido. Muy buen trabajo de rodillas. Bélgica se ha metido. Y Eslovaquia. Sorpresa. No. Son marcos que decepcionan un poco a Alemania que está ahí atrás. No se lo pueden creer los eslovacos. Que han estado todo el tiempo por detrás. Y que han conseguido en los instantes finales remontar de forma extraordinaria para llevarse el título de campeón del mundo. Aquí en el Sege. Y lo más importante para ellos, asegurar una plaza para los Juegos. Casi mata a su compañero. Eslovaquia ganó su semifinal. Se venía bien. Ahora para España la opción de meterse en el campeonato de Europa y sacar ahí la plaza. Bueno, ya lo hicieron en el 2007. Lo hicieron tanto tiempo.